Hola, hoy les traigo un video diferente. Quienes siguen mi canal desde hace años saben que hago videos de turismo, videos de derechos humanos, etc. De hecho, si quieres ver esos videos, puedes verlos en mi canal, puedes suscribirte. Pero hoy quiero hacer algo bien distinto. Como muchos saben, soy salvadoreño. Esta temporada he estado aquí en mi país, que amo mucho, y mi país es cafetelero. Aunque en algunas cosas no lo parecería. Por ejemplo, la mayoría de salvadoreños no saben mucho sobre café, o sobre lo bueno y las bondades reales de tomar café en las mañanas o café en las tardes. Muchos se lo aduzco a que por muchos años hubo una mala publicidad hacia el café. Pero ahora, hasta grandes publicaciones han tenido que pedir disculpas y decir, no, no se equivocamos, realmente el café es bueno. Ahora, ¿cuál café es bueno o cuál café es malo? Está claro que el café malo, en su mayoría para la salud, es el café instantáneo, por todos los químicos que llevo. Pero el café 100% natural es bueno. Ahora, tú te preguntarás, sí, pero es más caro. Ese es el punto que quiero tratar en este video, en este video que he hecho para la sección del blog. Pero, resulta que hay la errónea creencia de que el café instantáneo es más barato que el café en grano. Y eso no es necesariamente cierto. ¿Por qué? A ver, si te haces una taza de café soluble, de sobrecito que venden en la tienda, normalmente van entre 15 y 20 centavos. Para hacerte una más homenadecente taza de café, necesitas dos sobres. Esos serían 30 centavos de dólar al cambio que es hoy por hoy en El Salvador. ¿Cuánto gastas en una libra de café? Bueno, si compras una libra de café que ronde los 4 o 5 dólares y a esa le sacas entre 25 y 30 tazas, la taza te vendría costando, o lo que te costaría, 25 centavos. Así que no es necesariamente la gran diferencia. De hecho, está más barato. Entonces, ahora, ¿cómo haces tu café? Es que es más tardado hacerlo normal. Eso no es tampoco cierto, porque el café instantáneo igual está calentado el agua. Ya sea que lo hirvas o que lo tengas en microondas. Y normalmente anda por los 3 minutos, 3 a 5 minutos. Lo mismo que tardas en hacer café de manera artesanal. El café instantáneo es una de las herencias de la Segunda Guerra Mundial. Y una muy mala herencia, por cierto. Pero, aquí en El Salvador, hace 40, 50 años que no se conocía el café instantáneo, se hacía un buen café en distintos métodos que tal vez usted ha visto sus abuelitas hacerlo. O abuelitos. Pero los métodos modernos que tenemos ahora, puedo mencionar 3. El B60. La prensa. La prensa francesa. Y la moca pot o cafetera italiana. En otros videos, explicaré cómo se hace cada uno de estos. Hoy este video es sobre cómo elegir tu café. Yo sé que como habemos pocos que compramos café 100% natural y pocos los que lo compramos en grano, hoy por hoy el mercado es un poco quisquilloso y hay varias partes que lo venden a 12 dólares, 18 dólares, 10 dólares. Pero pueden haber momentos en que puedes conseguir café a 4 dólares la libra, a 6 dólares la libra. De hecho, la razón por la que me decís hacer este video esta semana es porque una famosa cadena de supermercados, será que no están vendiendo mucho o querían darnos un regalo, pero pusieron en súper oferta varias libras de café. Entonces dije, este es mi momento de hacer un video sobre los distintos tipos de café. Primero quiero comenzar con alguien que yo siempre, con un tipo de café que yo siempre le he dicho, es la versión mercadológicamente desastrosa, el Christmas Blend. Muchas casas productores de café hacen este blend a final del año. Muchos te van a decir por qué. Y ojo, no estoy hablando como experto, estoy hablando como usuario, como consumidor de café. Y he detectado que esto que le llaman Christmas Blend a final del año, realmente como que es el café que se le pasó de quemado. Pero a veces hacen una buena mezcla y realmente cuando tú hueles el café, o hueles, no sé cómo se llama, el café de Christmas Blend, normalmente es más tostado. Si te gusta el tipo de café tostado, pues este es el que te puede servir, ya sea que lo compres en grano o lo compres ya molido. Yo recomiendo comprarlo ya en grano y que te gane un molinito en un supermercado, andará por los 17, 15 dólares. Un molinito sencillo, obviamente, no profesional. Ahora, hay marcas un poco más cómodas que, por ejemplo, veo que aquí en el país del Majada es uno que, bueno, este ya se me está acabando. No es maravilloso café, pero es un buen café para irla pasando. Ahora, otra cosa puede ser el café, que cuando vas a volcanes, a paseos, yo siempre trato de comprar café. Ejemplo, café de, ejemplo, yo compré café Estela aquí en Tepecoyo. Normalmente, ¿qué pasa con estas fincas que no tuestan su café, sino que la gran mayoría lo venden a beneficios y que se quedan un poquito? Es que alguien más se los tuesta y normalmente se pasa de tostado. No como el Christmas Blend que les estoy diciendo, pero sí tiene como este tostado uniforme. Sirve para un buen café para la tarde, podría ser, o para que lo mezcles con leche. Pero, ahora ya hablando de una buena selección o una buena elección de café para ti, sería, a ver, te gusta el café que es bien aromático, que tiene más olor frutal, entonces busca el que dice Peaberry. Ese es el que tiene como más aroma frutal. Yo no soy muy fan del Pacamara, aunque ese es en mi país, este, en El Salvador, pero hay una variación del Pacamara que me gusta, que es el Pacamara Honey. El Honey es un método tostado, al menos yo he visto que algunos roasters en Estados Unidos dicen que es un mal método, un método mediocre, porque es para ocultarle los bis, lo malo que tenía ese grano, pero realmente el método Honey, a mí en lo personal, cuando le hago Honey, me gusta, me gusta, se dicen. Este, el Honey, si tú, a veces tienen este oído, las bolsas, puedes hacerlo así y oler. Entonces, lo que tiene el Pacamara, que para mí siempre ha sido como un café seco, es que este lo vuelve un poquito más achocolatoso, el Honey. Y por último, mi favorito, mi preferido, y más si lo encuentro en método Honey, aunque este es el que más me gusta a mí de todos los tipos de café que hay en mi país, es el bombón. Ese es el que más me encanta, es el que siento que es más como noble el sabor y el olor casi siempre nunca me defrauda. Y de todos los tamaños, digamos que este es el que tiene el grano más chiquitito, a comparación con unos que he visto en Nicaragua, que es un Aragón P, creo que es gigantesco, pero este es como para una taza más noble. Sé que mucha gente me va a decir, no, que el mejor es el Pacamara, no, que el mejor es este. Esta es mi opinión muy personal, pero espero que este primer video sobre café les haya ayudado un poquito a la hora de elegir un café. Porque mi idea es que si tú estás queriendo aprender a tomar café, no gastar tanto en él, y tomar café de manera saludable, no el toxiquísimo instantáneo, es saberlo elegir. Entonces, resumen, bebón, café más noble, Christmas, un poquito de paseo de tomado, si te gusta lo tomado. Bueno, Pacamara o Pacamara Honey, es como, pues, más suavecito, más fino, fino en el sentido que es, lo siento, más ralito. Y este, como se llama, el video, a ver si te gusta así como más afrutado. Eso es todo, espero que les haya gustado este primer intento de vlog de café. Y nos vemos, ya saben, pueden suscribirse o ver los demás videos de turismo hoy.